Con la muerte de la reina Isabel II, los cambios no han sido solamente para Carlos III y Camila, que se han convertido en los nuevos reyes de Reino Unido, sino también para el príncipe Guillermo y Kate. Y es que la pareja real ha escalado un peldaño importante en la línea de sucesión al trono, convirtiéndose así en los herederos oficiales. Ya el primero de octubre, la Casa Real Británica nos compartía la nueva foto oficial con los nuevos reyes y los herederos. Dando a conocer formalmente la nueva estructura. Siguiendo particularmente con los que fueran duques de Cambridge, con este cambio acceden al título de príncipes de Gales. Y es interesante, porque desde la muerte de Lady Di, no se había utilizado el título de princesa de Gales que ahora luce Kate. Lo lógico es que en aquel momento le correspondiera a Camila, pero la ahora reina consorte prefirió no llevarlo para no herir la sensibilidad del país y optó por llevar solamente el de duquesa de Cornualles. Ahora ese título de duques de Cornualles ha pasado también a los príncipes Guillermo y Kate, entre otros, que algunos desconocen porque no se mencionan con frecuencia como los duques de Rossi para Escocia. La vida les ha cambiado a los nuevos príncipes de Gales en muchos sentidos. Poco antes de la muerte de la reina, ya se mudaban del Palacio de Kensington a un lugar más pequeño. Se trata del Adelaide Cottage, una de las propiedades familiares en los terrenos de Windsor. La decisión tuvo mucho que ver con la educación de sus hijos y el deseo de sus padres de que lleven una vida lo más normal posible, alejada de las grandes ciudades. Es así como los pequeños príncipes comenzaron un nuevo capítulo en Lambrook School. Esta nueva etapa de Guillermo y Kate les lleva a nuevas responsabilidades en la Casa Real y nuevos patronatos, aunque ya habían reforzado sus labores y la presencia en eventos públicos y oficiales desde que la reina Isabel II comenzara su confinamiento por motivos de la pandemia y posteriormente por sus problemas de salud y movilidad. Los compromisos oficiales hasta el momento les ha llevado a varias actividades importantes en las que mencionamos el primer banquete de Estado del reinado de Carlos III en el Palacio de Buckingham, donde recibieron al presidente de Sudáfrica y en el que Kate llevó la tiara Lover's Not por primera vez como heredera, la que más usó la princesa Diana. Además, ambos asistieron a Gales por primera vez como príncipes de esta nación constituyente del Reino Unido. Cada uno ha realizado visitas por separado también y recientemente vimos a Kate asistiendo a un centro comunitario ucraniano donde mostró su lado más maternal compartiendo con los pequeños y su lado más solidario con las madres que luchan por sobrevivir. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?